Un dictador, un endocrinólogo, un químico y cuatro poetas. En la semana en que entregaron los previos Nobel del 2023, recordamos a los uruguayos que casi ganaron el galardón. En el área literaria fueron candidatos Juana de Ibarburú, Carlos Bafferreira, Juan Sorrella San Martín y Emilio Oribe. En 1950, el endocrinólogo Jean Moussio Fournier fue nominado al Nobel de Medicina por su trabajo en el tratamiento de enfermedades oculares. Luego, en 1964, fue nominado el químico Domingo Guiribaldo, por sus investigaciones en la producción de hipoclorito de sodio. El dato curioso de la lista es que el único candidato al Nobel de la Paz es un dictador. En 1934, poco tiempo después de dar el golpe de Estado, el abogado Gabriel Terra fue propuesto por el escritor Abel Pérez.